hola hola mi gente por acá con un vídeo más hoy les traemos el mantenimiento de esta excavadora longkin cdm vamos a cambiar la cadena vamos a bajarle la cadena para cambiar estos sploker que ya están acabados el de la parte izquierda está mucho más acabado ya está acabando los bujes vamos a hacerle un mantenimiento porque esto está molestando aquí los carriles vamos a bajarle también esta bomba vamos a hacerle el cambio no traer una bombita nueva vamos a colocarle todo nuevo para que quede funcionando a la perfección esta bomba que trabajó durante muchos años y ya entonces es hora de cambiarle la bomba para colocarle una bomba nueva y ahí está les muestro el resto de vídeo donde le vamos a colocar o a montar la bomba nueva de esta longkin bueno por ahí ya vemos a nuestro mecánico haciéndolas las veces de soltar todas las mangueras para bajar la bomba por esta parte vamos a hacer una breve revisión para los carriles en la parte de abajo que también se está desgastando los para esta parte de abajo como les decía que se están acabando ya los slines y adentro está acabando los bujes este sploker de este costado si ya está más acabado está puro en punta de lanza y como lo pueden ver estas puntas ya eso está cortante y eso ya no aguanta todo esto ya se está comiendo esta parte de los bujes se los está tragando todos entonces toca bajar la cadena para que la lleven a a cambiarle todo lo que son los bujes y una parte de los slines porque ya los slines están acabados vea esa punta de lanza como estas eso lo que acaba los bujes y los los deteriora los va partiendo y a la vez afloja los slines y ahí es cuando se sucede la soltada de las cadenas que se revientan sufren también los carriles superiores e inferiores entonces ahí vamos a bajarle la cadena para que hagan el mantenimiento total y le arreglen completamente vamos a ver por acá también estas son los tornillos que le tenemos para el balde vamos a cambiarle los bujes al stick vamos a cambiar los bujes del balde vamos a arreglarle todo el sistema de de cargue aquí también del aire vamos a arreglar toda esta parte de los vidrios estos carriles que están dañados para el anclaje del panorámico todo eso lo vamos a arreglar todo eso lo vamos a cambiar esta parte del vidrio que fue reventado por ahí el panel también estamos buscando un panel por si alguien sabe el monitor de esta longkin cdm para cambiarlo este vidrio ya vamos a traer el señor para que le cambie toda la empaquetadura del vidrio y lo deje bien bien bonito el espejo pues también vamos a ver si lo colocamos la verdad que es cada vez que lo colocan se revienta se parte lo dañan con las ramas cuando montan en la cama abajo en el planchón entonces vamos a ver si lo dejamos lo quitamos o al fin que hacemos todo depende de nuestro nuestro jefe nuestro dueño por acá está la parte del stick estamos quitando el balde como les digo lo vamos a embujar vamos a dejarlo totalmente renovado por acá está su baldecito de limpieza vamos a hacerle un mantenimiento bien bueno que quede bien bien elegante para que siga trabajando un poco de años más listo mi gente ya les voy mostrando de todas maneras todo el resto del video vamos a ver hasta donde nos alcanzamos a poder grabar porque hay partes donde no puedo grabarles en totalidad porque me toca subirme a operar la máquina bueno aquí ya después de haberle hecho tanto trabajo y darle porro maceta al mael zafamos el pasador y ya está aquí totalmente libre con sin el pasador sin el perno para poderla carrilar y zafar la totalmente es con la ayuda de nuestro operador master a ver cómo nos va para poderla zafar la cadena no 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 Ya vamos a ver como soltamos esta cadena, como la hablamos, para poderla desanclar y que vengan a recogerla para que la arreglen. Ya son puntas, pues es tal punto que se pela del carril, de cada buje pues lo mismo que está desgastado el indentado del exploker. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vamos a ver con la ayuda del minicargador a ver como podemos descadenar esta, hay que tirarlo hacia la parte de adentro para que el exploque quede libre y nos deje trabajar, nos deje soltar los tornillos, los pernos y poderle desmontar ese exploque que tiene ahí que está todo acabado. Nuestro copa y la ayuda del minicargador porque en un momento tenemos una cadena pero se nos reventó, no alcanza para darle el giro y sacarla del... y no la podemos jalar con el balde porque ya le quitamos el balde, el cucharón, ya está solamente el stick con sus dibujos, entonces no podemos hacerle, no alcanza hasta ahí y la cadena se nos había reventado. Ya con la ayuda y les voy mostrando el video para que vaya mirando ustedes. Bueno ahí ya con la ayuda de Dios ya pudimos sacarle la cadena, ya la desmontamos, un poquito de lucha, unas horas pero terminamos. Ya después de un buen rato de sufrir acá con esta cadena ya la sacamos, anclamos la excavadora, ya tenemos listo aquí la cadena, toda la brugada completa para que vengan a recogerla. Le vamos a hacer el desanclado de este sploker y ya ahí vamos mostrándole el resto de video. Bueno mi gente ya entonces ahí le hicimos el montaje de la bomba, ya llegó la bomba, ya montamos después de ocho días, exacto, llegó la bomba, ya la montamos, ya terminamos y colocamos los sploker, colocamos la cadena y quedó totalmente listo esto. Ahí como lo pueden ver estos son los splokermos que se trajeron desde Medellín y se le montaron a la excavadora, ya quedó totalmente organizadita. Bueno mi gente entonces agradeciéndole a todos ustedes ahí está el canal de YouTube, de TikTok, de Facebook para que nos sigan y sigan apoyando el contenido que hemos estado subiendo. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por compartir, visualizar, darle like a todos nuestros videos, a todo nuestro contenido, ahí está la excavadora funcionando a las mismas maravillas ya. Y ya quedó ahora si organizadita, quedó full HD como dice el dicho. Muchas gracias a todos, nuevamente les digo de verdad muy agradecido con todos estos seguidores que he tenido en la página de Facebook, ya vamos más de diez mil en TikTok, en YouTube. Muchas gracias a todos ustedes de verdad, ahí los dejo con el resto de videos. Mi gente muchísimas gracias, Dios me los bendiga, hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!